La Liga de Fútbol Sala Talento de Barrio llega a su gran final este domingo 4 de diciembre con los partidos entre la Iglesia de Dios y Boca Negra. En los partidos semifinales el Boca Negra se impuso con marcador global de 12 a 8 ganándole ambos partidos al Arsenal. El primer encuentro finalizó 6 a 3 y el segundo 6 a 5. Sin embargo en los otros encuentros los resultados estuvieron más emocionantes, incluso los partidos pusieron a sudar no solo a los jugadores sino también a la afición que llegó a verlos. La Iglesia de Dios ya se hacía con su primera victoria en el primer encuentro al enfrentar al San Carlos e irle ganando 2 a 1. Pero antes de finalizar este partido los chavalos del San Carlos lograron empatar el marcador. Y en el segundo partido el ambiente fue el mismo, lo que permitió otro empate a 3 goles, obligando a definir el partido en tiro desde el punto penal, resultando ganador la Iglesia de Dios. Este domingo 4 de diciembre se efectuarán los partidos finales donde el Arsenal y San Carlos se disputarán por el tercer lugar, partido que iniciará a las 2 de la tarde. Posteriormente Boca Negra se estará midiendo ante la Iglesia de Dios por el primer lugar. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.